En las redes sociales circula información sobre la filtración de la compañera de vida de un presunto líder de pandillas a las filas de la Academia de Seguridad Pública. En la publicación señalan a una agente que realiza prácticas en la delegación de San Miguel, el jefe policial de dicha delegación asegura que el caso está siendo investigado. En las redes sociales circula información sobre el supuesto vínculo sentimental de una alumna de la Academia de la Seguridad Pública que realiza sus prácticas en la delegación de San Miguel, con un supuesto miembro de estructuras delictivas. Sobre el tema, a través de una llamada telefónica abordamos al subcomisionado Juan Arevalo, jefe de dicha delegación, quien nos respondió lo siguiente. La ANSP se supone realiza una serie de pruebas para el ingreso de los alumnos que perfilan para ser agentes policiales, y cada uno de ellos, según detalló el jefe, son investigados de manera conjunta por la institución. Antes y durante éste se encuentra en el proceso de formación. La Academia tiene una oficina que ve estos temas y lo ve en coordinación con la policía, no lo ven ellos solos, porque la policía es quien tiene un despliegue territorial para hacer esas investigaciones. Entonces, la Academia identifica o detecta los casos y la policía le echa la mano cuando hay que destrozarse a diferentes lugares a verificar. Las redes sociales hoy en día muestran una serie de información, mucha de ella con contenido falso ha mencionado el subcomisionado, lo que se presta para generar especulaciones. Y lo que pasa es que usted sabe que en las redes sociales cualquiera puede poner cualquier cosa. Entonces, uno no puede asegurar algo, sino que tiene que verificar. Actualmente, en el departamento de San Miguel se encuentran 74 elementos de la Academia de Seguridad Pública haciendo sus prácticas en los distintos puestos policiales en los 20 municipios. Natalia Hernández, TVO Noticias. Para prevenir hechos delictivos en las zonas alejadas de la ciudad, la policía rural en Morazán mantiene presencia en diferentes cantones y caceríos. Las zonas rurales del departamento de Morazán son vulnerables ante la ola delincuencial que azota el país. Ganaderos se han visto afectados por el hurto de semovientes. Con el robo y hurto de ganado estamos teniendo cada cierto tiempo medición de cómo llevamos en cuanto al hurto y robo de ganado, cómo va la situación en comparación con años anteriores para que nos permita poder orientar de una mejor manera a los patrullajes en las áreas donde se están dando este tipo de hechos. O sea que continúan ese tipo de hechos en esas zonas. Sí, pero si vemos las comparaciones del año anterior con este, vemos una disminución de como un 70%. La policía rural tiene presencia en diferentes cantones y caceríos para brindar protección a los agricultores y ganaderos. Con lo que respecta a la zona rural tenemos presencia en diferentes cantones y caceríos del área del departamento de Morazán, específicamente en 10 municipios. De estos 10 municipios se está trabajando con los diferentes sectores, ganaderos, cafetaleros y otros que también se dedican a la producción del país y con el objetivo de que las personas se sientan o los gremios que son la producción nacional de diferentes granos básicos, se sientan seguros de que nosotros como policía rural estamos ahí, ¿verdad? Un aproximado de 40 elementos trabajan en las zonas rurales del departamento de Morazán para brindar protección a los habitantes. El llamado es a los pobladores a denunciar cualquier tipo de hecho delictivo. Abelenda Velázquez, TVO Noticias. El presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, presentó una pieza de correspondencia para que se reforme la ley de control y regulación de armas, municiones, explosivos y artículos similares con el objetivo de que a los fiscales se les asignen las armas decomisadas a delincuentes. Según el diputado presidente del Parlamento, las armas decomisadas a delincuentes se pueden entregar a los fiscales por el riesgo que corren, al igual que policías y soldados. En el juzgado de paz de aquí, de un municipio de San Salvador, hay 272 armas. Después de todo un proceso, las que no funcionan son destruidas y las que funcionan son resguardadas por el Ministerio de Defensa. Y hemos visto casos, como decía, donde por descuido, negligencia o accidente, estas se vuelven inservibles por accidente. Entonces, estas armas estamos buscando que se puedan ser entregadas a la Fiscalía para que puedan ser utilizadas por los fiscales, para que las puedan utilizar como arma de seguridad. Las reformas que busca el presidente de la Asamblea Legislativa son en los artículos 10, 72 y 76 de la normativa de control y regulación de armas. Platicando con algunos fiscales me decían que ellos como seres humanos enfrentan también dificultades, tienen sus temores y que por su salario pues tampoco tienen la posibilidad de poder comprar un arma. Aquí hay una posibilidad para poderlos dotar de armas. Ellos llevan todo un procedimiento, como cualquier persona, tendrán que someterse a los procesos establecidos por el Ministerio de Defensa. Y si pasan el examen psicológico, el examen de instrucción y son actos, al fiscal que este acto se le va a otorgar. El diputado gallego se espera que el resto de fracciones políticas respalden su iniciativa, ya que por los riesgos de su trabajo, los fiscales tienen derecho a defenderse. En la Asamblea Legislativa, Francisco Godoy, TVO Noticias. Hacemos una pausa comercial, enseguida regresamos con más. ¡Gracias!